Saludos comunidad biocéntrica. Nos encontramos en el punto 2 de la teoría de biodanza donde Rolando Toro desarrolla el significado y el sentido de la danza de la vida. Y en este segundo punto Rolando lo titula como el autocontrol evolutivo. Y vamos a ver qué quiere decir autocontrol evolutivo. En los primeros párrafos de este punto Rolando afirma con rotundidad que biodanza no es un sistema que tenga el efecto de modificar la conducta basada en los valores culturales de un sistema antivida que esclaviza al ser humano. Va más allá biodanza. Viodanza es un sistema de integración humana cuyo objetivo es la autodivinización del ser humano en el sentido prometeico. Entonces vamos a ver quién es Prometeo y vamos a ver qué tiene que ver con la autodivinización. Para hablar de Prometeo nos tenemos que ir a la mitología griega y a su concepto de creación del mundo. Para los griegos, para los antiguos griegos, el inicio de la creación, en el principio, había caos. El caos. Del caos surgió la grandiosa madre, Gea. Y de Gea surgió Urano, el dios del cielo. De la unión de cielo y de tierra, o sea, de Gea y Urano, surgieron los titanes que representan las características de la vida, de toda la vida de la tierra, antes del ser humano. Y podemos deducir algunas características por los nombres de los titanes. Eran seis titanes y seis titanides. Que ahora no hace falta que los nombres... Si quieres saber más detalles sobre la mitología griega, en el artículo que he escrito sobre este post, sobre este vídeo, pues lo encontrarás en mi página web, si tienes interés en ello. El caso es que en esa primera generación existían varios talleres, laboratorios donde se gestaba la vida en la tierra. Y entonces, de esta primera generación de titanes, que fueron maltratados por Urano, porque la mitología lo que tiene es que nos explica la dualidad y el camino para la unidad. Entonces, nos encontramos diez dioses que son maravillosos y hacen cosas maravillosas y que, a su vez, hacen cosas terroríficas. Entonces, la mitología nos habla de eso, de la dualidad. Entonces, en esa dualidad, en ese mundo maravilloso donde el cielo y la tierra estaban unidos y crearon las características de la vida en forma de titanes, que eran seres gigantes, muy grandes en comparación al ser humano, pues encontramos que Urano tenía su parte oscura que sentía pánico pensando en que su descendencia, o sea, los titanes y las titánides, cuando llegaran a mayor podrían usurparle el poder, el reino. Y para evitar eso, lo que hizo fue, pues los encarceló, o sea, los envió al tártaro, que era el inframundo, lejos de donde él estaba, para evitar que esto ocurriera. Y Gea, pues, se enfadó, se enfadó muchísimo. Cuando fueron mayores, Gea incitó, fue al tártaro y incitó a sus hijos, a los titanes y las titánides, a que hicieran una rebelión contra su padre y lo, bueno, usurparan su poder, porque era injusto. Entonces, ninguno de los titanes y las titánides le hizo caso, excepto el último hijo, que era Crono. Entonces, Crono dijo que sí, que él asumía esa responsabilidad. Llegó al reino de Urano y con artes dialógicas lo desbancó su, bueno, lo mató, dijéramos. Y usurpó su reino. Venció. Y entonces, a partir de ese momento, Crono se casó con su hermana, Titán, Rea, y reinaron en el mundo. Reinaron en el cielo, en la tierra y en los mares. Y en esa época se la denomina la Edad de Oro, que fue una época resplandeciente, de abundancia, de equilibrio, de justicia. En fin. Pero no hay equilibrio sin desequilibrio, porque la vida es así. Es un constante movimiento, eternamente renovado. Entonces, en ese desequilibrio, a Crono le pasó exactamente lo mismo que a su padre. Tuvo miedo de que su descendencia le usurpara el trono y pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa que, en lugar de desterrarlos al tártaro, lo que hacía es que, cuando se hacían un poquito mayores sus criaturas, pues le entraba el pánico y los devoraba. Se los comía. Rea, su esposa, pudo salvar a los dos últimos, de manera que de engañar a Crono y salvó a Zeus y a Neptuno. Y los llevó a lugares recónditos para que Zeus no supiera que existían. Entonces, a partir de allí, cuando fueron mayores, pues Zeus entabló una guerra para destronar a su padre también. E incitado también por Rea. Entonces, en todo este periplo, Prometeo, que es uno de los hijos de Crono, de los primeros titanes, uno de los hijos de los hermanos de Crono, perdón, que se llama, no me acuerdo, Jaspe o algo así. Bueno, pues Prometeo, su característica es, aparte de ser un ser fuerte, equilibrado, justo, dios de la artesanía, bondadoso, recto. Y podríamos decir que era un genetista porque, gracias a él y a otro titán, crean y recrean la especie humana. Entonces, una de las tareas que los dioses les mandaron a Prometeo y a otro titán fue la de dotar de las características necesarias a todas las especies que existían en ese momento, incluida el ser humano, la especie humana. Entonces, en el reparto de las características que consolidan la vida, pues el otro titán empezó por los seres marinos, por los animales de tierra, por los insectos, por las plantas, los árboles. Y cuando llegó al ser humano, pues se quedó corto y no pude ofrecerle dos de las características más valiosas, que eran la sabiduría y la conciencia divina, la conciencia cósmica, la conciencia de sí mismo. Entonces, Prometeo, pues como se indignó muchísimo porque él sentía una gran debilidad por el ser humano, por su belleza, por sus características. Y lo que hizo fue una gesta heroica, fue al taller de Atenea y Herodoto y robó sabiduría y el fuego astral, que es el fuego del aliento espiritual. Y se lo entregó, tanto la sabiduría como el fuego cósmico, se lo entregó a los seres humanos y les enseñó a lo que, bueno, provocó la ira de los dioses. Pero, bueno, él sentía tanto amor para los humanos que les enseñó el arte de la forja para crear herramientas, para hacer utensilios para sus enseres, o sea, para la agricultura, para todo lo que necesitaban artes, las artes de la fundición, de la forja, les enseñó el orden de los números, del tiempo, también les enseñó las artes que tenían que ver con la intuición, con la adivinación, con la visión de futuro. En fin, todo lo que tiene que ver con el avance del ser humano hacia una nueva historia evolutiva en el aspecto de la tecnología, pero también de su propio descubrimiento como seres a la búsqueda de realizar a través de la sabiduría y de las artes la conciencia de sí mismos como seres divinos y seres cósmicos. Y este es el valor de Prometeo. Después Prometeo, al ser un ser que va en contra de las injusticias y de los castigos de esa parte oscura de la divinidad, pues sufre muchas adversidades y muchos sufrimientos que si te interesa, ya te digo, te remito a la página web donde allí encontrarás toda esa historia que es muy interesante. Pero nosotros en este sentido de hoy, y en referencia a lo que dice Rolando Toro de la autodivinización del ser humano en el sentido de Prometeo, es este sentido en el que Rolando direcciona la integración humana y continúa Rolando Toro hablando de la integración añadiendole la palabra interespecie. Entonces él dice que violanza es un sistema de integración y que en el sentido de la integración interespecie propuesta por el biólogo alemán Jakob Bonn, y ahora te digo el nombre que resulta un poco difícil, Wekskull para mí, es alemán así que probablemente no lo estoy nombrando bien, que es un biólogo que nace en 1864 y muere en 1944. Pues este señor, este estudioso de la biología de los animales marinos primero y después de las especies de la tierra, pues estudiando y contemplando a los seres vivos, entonces él se da cuenta de que la perspectiva mecanicista propuesta por Darwin en el que todo se explica como mecanismos, como si los seres vivientes fuéramos máquinas de acción y reacción, él se da cuenta de que eso no es así y lo rechaza profundamente, pues percibe que todos los seres vivientes, cada ser viviente, la singularidad de cada ser viviente, percibe la vida de una manera concreta y no puede ser compartida con otra, porque es su mundo en relación a lo que percibe y cada especie, cada ser viviente, tiene su propia percepción y su manera de conocer el mundo a partir de sus propias singularidades, que eso no excluye que esas singularidades estén dentro de un orden cósmico que se intuye porque así como la propuesta darwiniana era la lucha de las especies para conseguir más luz, más espacio o en ese sentido de la competitividad, para este biólogo, Von Wexkul y otros, no existe esta competitividad, forma parte de una manifestación armónica y ordenada que compone la unidad, de tal forma de que cada mundo en sí mismo de la especie del individuo singular, cada mundo, cada percepción de ese mundo, está anidada dentro de mundos más mayores que componen el universo, el cosmos, de tal manera que el ser humano llega a ser un mundo en sí mismo anidado dentro de otro mundo que sería la propia tierra y la tierra anidada dentro de un sistema mayor y así configurando el universo en un orden, en un orden cósmico. Entonces, esto quizás a nosotros en los días de hoy nos puede parecer obvio que esto es así, porque estas teorías, estamos hablando de los años 30, de los años 40, entonces nos puede parecer obvio, pero como facilitadoras y facilitadores es importante que nosotras sepamos referenciar el pensamiento, la evolución del pensamiento, porque cuando Rolando Toro habla del autocontrol evolutivo en un sentido de autodivinización del ser y de integración interespecies, estamos hablando de un pensamiento realmente revolucionario, en el sentido de que va, que rechaza una manera de entender el mundo que está basada en valores anti-vida. Y cuando habla de autocontrol evolutivo, nos está invitando a que cada ser humano en su mundo y en su visión, junto, en armonía, con todos los demás y con todas las especies, podamos vivir en ese orden cósmico desde un lugar consciente, de la conciencia de ser divinos, de la sacralidad de la vida, que todo en sí es perfecto y por tanto es divino, porque no hay como no serlo. Entonces, fíjate qué hermoso el biólogo este, Wechkul, a ver si lo he dicho bien, sí, Wechkul, pues para explicar su teoría, él utiliza la metáfora musical de manera que todos los contrapuntos, las notas, las melodías, los ritmos, que son la singularidad y la diversidad de la vida, conforman una sinfonía. Y entonces esto tiene que ver mucho también con viva danza, con la música de las estrellas, con la vida, por supuesto. Bien, el punto número dos continúa, el punto número dos continúa, pero hoy vamos a dejarlo aquí, porque continúa con otro autor que te voy a presentar en el próximo post. De momento nos quedamos hoy con Prometeo y con este biólogo, Jacob von Wechkul, y con el deseo de que esta información que estoy compartiendo contigo te sirva para que tú amplíes el conocimiento de la teoría de vida danza y no sólo la amplíes, sino que la honremos, porque forma parte de la historia del paradigma biocéntrico, no sólo de la violanza y de la educación biocéntrica y de los espacios biocéntricos, sino del paradigma biocéntrico en el cual estamos sumergiéndonos paso a paso y del cual, habiendo asumido nuestra misión como facilitadoras y facilitadores de violanza, tenemos el deber de honrar esta memoria, porque nos va a ayudar a la hora de transmitir el mensaje en nuestras clases, en nuestras aulas, a nuestros participantes y en nuestros trabajos, y también en nuestro ser en el mundo. Espero que te inspiren, te sigan inspirando estos vídeos, y sin más, me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y hasta la semana que viene. Amor y servicio. Gracias. 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 Gracias.